Este próximo martes, 13 de enero, el Tribunal Supremo Español se reunirá para decidir sobre el alargamiento de las sentencias de 56 presos políticos vascos. Básicamente, lo que ese tribunal debe decidir es si aplica y respeta o si rechaza y vulnera la normativa europea al respecto. Lamentablemente, el Estado español ha optado en demasiadas ocasiones por la peor opción, como sucede, por ejemplo, con la dispersión de los presos o la incomunicación de las personas detenidas. Es decir, sigue al margen de la legislación europea en ámbitos fundamentales, vulnerando derechos, alejándose cada vez más de lo que también en Europa debería de ser un Estado de derecho.